Buenas noches. Hola, mi niña. ¿Quién habló? Josefina. Ah, bueno. ¿Qué tal estás? Está Macario, está tu mamá, está tu papá. Está Kikito. Hola, Kikito. Hola, Kikito, mi niña hermosa. ¿Qué tiene hecho el niño? Tiene sueño. Sí. ¿Tiene sueño hecho el niño? Sí, ya, cierra los ojitos. Sí, ya está a dormir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien, gracias. Bien, bien. Sí, sí. Ah, bueno, ahora descansando. Sí. Qué bien. Sí, así es. Sí, porque vine, ¿qué día fue? Ay, no sé qué día vine a ver cómo había. Domingo. Domingo fue, ¿verdad? Sí. Sí. Pero no estabas. No. Ajá. Estabas trabajando, creo yo. Sí. No, el jueves, el segundo, no estaba con mi abuelita. Ah, sí, sí. Así dijo tu mamá, quedaba con tu abuelita. Sí. ¿Qué tal estás? Bien. Ah, vaya, qué bueno. Hasta adelante. Gracias. Ya entré la noche. Buenas noches, doña Josia. Buenas noches, mamá Jena. ¿Qué tal estás? Bien. Bien, bien. Tampoco me la marita soñando un bebé, y yo le voy a matar al muchacho, un marrón que tiene. Y si no es allá, y si no es allá. ¿Y aquí? No, es padre. Ajá. Buenas noches, mamita. Ah, bueno. Sí. Sí, fue novedad eso, ¿verdad? Sí, bueno. Jodercito el patojo. Bien jovencito. Buenas noches, mamita. Buenas noches, Paulina. Buenas noches, mamita. Buenas noches, mamita. Y por envidia lo mataron. Porque es humor. Ya. Ya viene el agua. Ya. Ah, bueno. Eso estaban viendo entonces. Sí. Hasta hoy lo enterraron, ¿verdad? No, está. Me están viendo en envidia. Estaban diciendo, Marino. No, no lo han enterrado. Está caminando, ¿viste? Hoy está en la entrada. Los comdictos. Los coi, coi. Hasta allá, guatemal. Ah, o sea que no lo enterraron mucho. No, ahí él va caminando. Ay, Dios. Marisa, está bien. Ah, bueno. Pasa, mamá. Bien, bien, bien. Gracias, piña. Pasa, lo voy a ver. Sí. Pero aquí todavía no me mojo. No, 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 no. Ahí está la multitud de personas con esa muerte. Así es. Sí. Sí, porque de él se burlaban y se... Sí. Se burlaban como hablaba y se burlaban de él. O lo que hacía. Sí, le mandaban más comentarios, yo decía. Sí, pues. Sí. Sí. Un paz, descanso. Sí. Y después de ahora los mismos que lo llevaban mal, ahora lloran por él. Sí. Sí, hombre. Sí. Con permiso, Macario. Voy a ir a con tu mamá. Está bien. Pues sí, doña Josefina. No tengas fe. Pues sí, ¿qué más me cuentas? O vos, ¿qué me contás? Sí. La mamá le dice que se pasa adentro, que se enciende y dice, sí, no. Sí, es que mucho calor. No, no entró. No entré, mucho calor, mi mamá. Sí, qué fuerte calor. Sí, demasiado, aunque llueva, ¿verdad? Se levanta y cae. Siempre queda mucho calor. Ay, y es re celado con aire. Otra vez, ¿verdad? Sí, ay, yo sé, sí, tremendo. Ojalá que ahorita no vaya a llover con aire. A ver, mamá. Él va a amanecer mañana. Sí, ¿verdad? Yo te escucho. Sí, ¿verdad? Ya, mamá. Ya vienen los chorazos. Ya se cae de una vez. Ya no se va a caer. Ay, no. Sí, así digo yo, porque no ha llovido, de todo el día. Sí, pues. Ajá, porque no ha llovido. Ajá. No ha llovido el Padre. A ver, la piel, ¿qué hace la piel? Sí, da miedo. A mí más me gusta en verano. En que se, hay sol, calor, nada. En que se, no piensa en nada, no hay nada. En cambio, en estas tiempas, con la piel de salud. Ya no puede uno salir en las tardes, ¿verdad? Ahí va, ya sale, ahí va, se va al mundo. Ya no hay tiempo. Vienen los pacotes del estudio y ya no puede ir. Exactamente. Ya no puede. Uno quisiera ir a ganar, ya no se puede. No se puede. Pues igual, así en verano, un día vienen a estudiar, no vamos a vivir. Se van a trabajar o a vender, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y a vender también se van a vivir. En cambio, en esas tiempas, sí se entran en una casa que van a cerrar. No, ya entró la noche, no hay veces ni para tu casa, no vendes, ¿no? No, pues. Ajá, es cierto. Hay ventajas y desventajas. Porque con el agüita hay siembras. Sí, así es. En cambio, con el calor, ¿no? Pues con el verano no hay. No hay. Que mucha sequedad. Y nada queremos. Nada, igual cuando uno está enfermo, un lugar está, si está sano caminar, no se canta. Es cierto. Si la vas, se canta sin todo. Si tortean, si no arde tu leña, agarra dolor de cabeza. Es un montón. Nada queremos nosotros. Nada queremos, es cierto. Ya va a empezar el resquio. Ya pasaste, no imagínate. Luego no es para allá. Encerró el agua aquí con más calma. Doña Societina, ella quema incierto para que no haya aire. Es la costumbre de ellos, que hacen. Es un incensario de ellas, que majestina. Y qué rico huele. Rico huele esto. ¡Ve! Y ya. ¡Ve! 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 No, no, no. 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 No. No se quedan listos. ¿Qué fue? Ya. Hasta ya terminaron. Sí. Cuando viene un gran alo levantó. Ah. ¿Qué? Cuando viene un gran alo levantó todo. No mire donde viene ponemos otro lado. Y hasta acá lo ponemos. Si puede. Exacto. Abre la puerta. Abre la puerta. Me he chocado. Sí. Pero se le va a salir sin humo. Se le va a ir sin humo. Sí. Sí. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Es costumbre de ustedes. Ayuda un poco. Ayuda bastante. ¿Pero será que ayuda con el aire? Sí. Yo pienso que mi abuelita y la polina es antes. Cuando su padre está. Ella se hace. Y con su pensado es grande. Tan fuerte. Tiene el tiempo. Cuando la escurra. Y ya el rapido empieza a calmar. Por ahí me dice a mí. A nosotros. Dios. Si él tiene ahí. Lo pone en el pente. Ahí se calma. Y bien se siente. No tiene ahí. No se calma. No se pasa. No se va a poder poner un poco de encendido. ¿Sí? Y por eso yo lo copié con ellos. Y hasta ahí ando. Y lo compré mis ensalos. Yo toda la vida lo puedo vivir. Exacto. Ahí me conviene el trabajo. La vida social. Y el tempestad. Me da pena. Lo tengo que poner un poco de sed. Se calma el tempestad. Se calma. ¿Verdad mamá? Que el trabajo. Ajá. A ver mamá. Bueno pues doña Josefina. Ya tuve el gusto de estar aquí con ustedes. Solamente les vine a dar un vistazo. A ver que tal están. Y invitando siempre a los suscriptores. ¿Verdad? Que vean los videos desde el principio hasta el final. Que le den click a la campanita. Y no se les olviden los números de teléfono. Para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Son 41 59 27 05. Y también el 46 02 43 95. Hola Rosita. ¿Qué tal usted? ¿Qué tal usted? Y entonces yo si me voy a ir ya porque hay más arrección. Mejor voy a esperar un poquito. No de ríos. No le ríos. No y no le ríos. No le ríos. No, está justo el agua. Es... Si verdad. No es nada. No hay tempestad. Ahorita no. Me voy a ir así. Vaya pues, doña Josefina, pasa feliz noche, Josefina. Gracias por la sombría. Ahí se la traigo. Esta. ¿Qué es lo que pasa? Papá, mamá. ¿Qué es Macario? Buenas noches. Gracias por la sombría, mañana la traigo. Vaya más, mamá. Pues, miren, de que ahí voy bajo el agua, entonces no puedo llamar a nadie que me venga a traer. Pero ahí voy. Y Dios va conmigo. Y ahorita no me puedo ir a dejar Macario porque está muy fuerte el agua también, pobrecito, ¿verdad? Se moja y le hace daño. Y Dios, me dieron esta sombrillona, miren. Ahí voy con la sombrillota. Pero, buenas noches. Pero ahí primeramente Dios que pase luego mototaxi. Y yo me voy en una mototaxi. Bueno, pues aquí sí ya no es corto porque ya no se puede.